Que lo que en toque y pollo frito mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción En el día de hoy traemos otro disco que se me ha ido un poquito del tiempo haciéndolo, en plan reaccionándolo por así decirlo, yo no he hecho el disco Y hablo de fuera de carta de Dirty Suk, de hecho es que va a sacar ya casi el deluxe, que parece que va a sacar un deluxe del disco Y nada, Dirty Suk, artista que descubrimos aquí en el canal con su mixtape de Bajo Perfil, que a ver si la encontramos por aquí, correcto Y la verdad que me gustó mucho, me gustó muchísimo este trabajo y pues nada, de que la sacó que fue en junio, pues a lo largo de estos mesecitos Ha ido cogiendo también bastante público, bastantes amantes de su música por así decirlo Y la verdad que la gente le tiene bastante fe al Dirty Suk para este año Yo también tengo bastante ganas de escuchar este disco, no he escuchado absolutamente nada Salió en diciembre creo, que salió el 14 de diciembre, estamos a 18 de enero, ha pasado un mes Pero nunca es tarde si la dicha es buena y si el disco es bueno, pues lo mismo Bastantes referencias de este disco tengo, de gente que me ha dicho que estaba muy guapo Al Cypher por ejemplo, le moló bastante, le moló bastante este trabajito del Dirty Suk Y tiene featureings curiosos como son MDA, Beauty Piquete, que le vi el otro día en un DJ set en Alerón Tequilas Y hay otro tema que es con tequilas y con Beauty Piquete Y... Ah bueno mira, el disco, o sea, está por aquí el vídeo del MDA que tiene vídeo La portada bastante guapa, la verdad, a mí me gusta, personalmente me gusta La idea de la ilustración, un poquito bigotillo como tenía yo hasta hace dos días Pero se me ha caído, un viento muy fuerte y se me ha volado Y pues nada, vamos a ver que tal está Antes de empezar, hace concierto este mismo domingo El Dirty Suk en Madrid Primera vez que hace un show en solitario creo que en Madrid Así que si os mola la movida del Dirty Suk Veis esta reacción y soy de Madrid Y dice guapo, me molaría verlo en directo Pues el domingo hace un concierto En la Sala Cool Creo O me estoy yo volando Dirty Suk, Madrid En la Siroco, miento, en la Siroco La Sala Cool es tocha Bueno, la Sala de Siroco son 150 personas O sea que si lo llena También es un exitazo Así que nada Ir a verle si os mola Y vamos a empezar con la reacción Primer temita, imposible Producido por Amex Tengo aquí ya un pinzamiento en la espalda De reaccionar No es la recogida de la fresa Pero como cansa esto Vamos con ello, vamos a ver como se comporta Ha cogido hay un... Ha cogido Ha cogido un pulpillo Que son pulpa feira No son unos langostinos, ¿no? Unos tinos Unas gambucas Por aquí unos mejillons Un langostino Aquí un langostino, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo creo que es un camarón de la isla No sé lo que es Pero flow marescaje, ¿no? Langosta Eso, yo no hay langosta Bueno, estoy en directo en Twitch Si veis que hablo con la gente No es que sea esquizofrénico Un poco melodía de World War Work De Rihanna y Drake, ¿no? Un poquito Mola, 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 mola este inicio de tema Antes solo lo soñaba Pero ahora estoy a mi guapo Porque decían Que la chupen y la sigan chupando Acelerado a 180 por el túnel Haciendo ruido para que escuche, baby, mientras fume Mandó un salado para mi hater y para el autotune Si quieres algo dile al Javi para que lo sumen Me llamaron de la tele Pero no hago caso Me tiraron para entrevistas Con el puente de Vigo en el cuadrito Me tiran por aquí la data viguesa Un poquito de Celta de Vigo Mola, mola esa referencia la verdad Mola, mola, mola Un poquito de Emporia Armani por aquí también Poblito de la Costa Raquel Vieira un poco Puente grande Grande por el dato Juego de palabras Mola este temita para empezar la verdad Un poco el audio Carrión, ¿no? El de al lado del Dirty Lo que debo Si ahora no estás en mi barco No vas a estar luego Solo con una dirección Y con dos huevos Así que nena, no perdamos el tiempo Tírame al lado y yo ya estoy atento Calle a ti y yo ya tengo uno Y aunque tú me tienes de todo No sé Que antes era más divertido Y que ahora ya no siempre he ocupado Pero yo sigo siendo el mismo Y por ti lo dejo de al lado Baby despertamos Madrid Y mañana vuelo a Milano Antes de ir a la bala Me suena mucho esa melodía ¿Qué bien suena esta melodía? A ver No sé si he sampleado también esa melodía Como la del World War War de Rihanna Pero me suena mucho esa melodía No sé por qué Me ha recordado hace tan ganas Pero seguramente no tengo nada que ver Y por ti lo dejo de al lado Baby despertamos Madrid Y mañana vuelo a Milano Antes de ir a la bala Y ahora en los pañalos que canto Igual es de World War, ¿no? No, 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 no No Es una canción en español Mala mazo la animación De cómo coge Que se le pone el puño To Hulk, ¿sabes? A mí de Real D puede ser Puede ser bien, Bruno Puede ser, ¿eh? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A ver Tú eres como una hechicera Me ha robado el corazón A ver A ver Baby me da cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Sí, puede ser Puede ser que me ha recordado esto, ¿eh? Tú eres como una hechicera Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón ¿Cómo es aquí, no? Este ahora, ¿no? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A ver Como una hechicera Me ha robado el corazón Puede ser, puede ser Pero se parece No creo que sea eso Pero creo que me ha recordado a eso Puede ser Puede ser Bien tirado, bien tirado, bien tirado Pero muy guapo el tema, ¿eh? El niño del 03 Plu, plu, plu Muy guapo, tío Me gusta mucho este inicio del disco, ¿eh? Vale, ahora tenemos un tema Que personalmente Me habría reventado probablemente en el culo Hace muchísimo tiempo Pero como soy reaccionador Pues me he tenido que esperar hasta este momento Estaba esperando este momento Como hilo Soy un tejedor Reaccionador y tejedor Featuring con MDA Estaba esperando Producido por Yagost Y A.M.Bitch Yagost Un productor también cojonudo Me parece una bestia, la verdad Todo lo que tiene él Mola bastante Mola, mola bastante Y el A.M.Bitch Que también es una bestia O sea que En cuanto a la producción Vamos bien En cuanto a los artistas Vamos bien Y en cuanto al videoclip Pues parece que también Lo ha hecho Shot by Solve Bueno, si no me meto aquí En los linkados Y Y Show Supongo que será Y masterizado por Álvaro Martín Que igual es el que ha masterizado todo el disco No lo sé Vamos a escuchar este tema Ya, por favor Bueno, tienen MDA y el Dirty Suk Tienen ya Tres o cuatro temillas ¿No? Puede ser Puede ser Puede ser No sé exactamente Cuantos tienen Pero Pero tienen ya bastante ¿No? A ver si pongo aquí MDA Dirty Suk Tenemos Negra Lana 2 Que me parece un tema Bueno el tema Que me parece Negra Lana 2 Ocupado Negra Lana Básico Y estaba esperando Pues yo pensaba que tenían más Oye Igual tienen alguno más Pero no salen aquí en primera búsqueda Pero bueno Negra Lana me parece un tema Excelso Increíble De mis favoritos del disco del MDA Y de Dirty Suk Casi que también Y ocupado Me gustó bastante también Y me gusta un poco La dupla que hacen Y que sean como recurrentes Que vuelvan a colaborar Me parece Una cosa Que mola Y me callo ya El Garnate Y empezamos a reaccionar Se ve A priori de puta madre El vídeo La verdad Se puso las 3D Que justo Subió ayer Un tema O sea Una historia El Dirty Suk Con la 3D Del Raúl Clyde Buena Buena coincidencia No esperaba este formato Para nada De verdad No puedo No puedo escuchar al MDA No puedo No puedo Sinceramente El puto Mejor artista De la historia O sea Me gusta mucho MDA Los que me seguís Ya del canal Ya lo sabéis Que soy Tri fan del MDA Pero es que me parece Increíble Me parece un chaval Fuera de órbita De verdad Guau tío Quiero que se escuche Más fuerte Quiero reventarme Las orejas Bro Así Así Acabo de Girar O sea Me he pasado de rosca Ya en la tarjeta de sonido Así sí Y aunque toda la vida Me pasara Yo supiéndola Lo tuyo apagaría Y aunque todas las mujeres Del mundo Se murieron Por estar al lado mío Y dime dónde Y aunque esté la luna llena Con papel o muerto Con los vivos Vumito a los días Voy a meterla Pero no ya no te vas Estaba esperando tu llamada Colocada de ti Eres peor que la droga Estaba esperando tu llamada Pero terminé aquí Colocado con otra Colocado con otra Este tema es duro Este tema es duro Es que la intro Me ha flipado Es que la intro Me ha flipado Y aunque toda la vida Me pasara Yo supiéndola Lo tuyo apagaría Y aunque toda la mujer De la noche Se murieron Por estar al lado mío Y el Dirty Shook Es una bestia también Son buenísimos los dos Son buenísimos los dos Vaya dos bestias Tío Y me gusta mucho Que están haciendo el kickback Perfecto O sea, están haciendo el kickback Que mola mucho O sea, no es que tengan como uno Una parte O sea, desde la intro Están como haciendo el kickback Y mola mucho Como lo están compaginando Y el feed del MD aquí Va durísimo Colocado con otra Estaba esperando Estaba esperándote aquí Eres peor que la droga Estaba esperando Tu llamada Colocado De ti Eres peor que la droga Y cuando te enfadas Eres como la droga Pero puedo resolverlo En un par de bromas Cuando me acerco a ti linda Me das con la bronca Que bestia bro Te meto la broca Como si fuese aquí un taladro ¿Sabes? Bosch Cuando me acerco a ti linda Me das con la bronca No si te atras los agujeros Te meto la broca Te lo meto en troco Choco a choco Bla 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 Aplaudé tu panocha Bla 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 Hablan de que derrocha El día siguiente de bu... Aplaudé... Aplaudé tu panocha Aplaudé tu panocha Aplaudé tu panocha Aplaudé tu panocha ¿Cómo puedo decir eso? Este patrón es muy MD-al Cuando me acerco a ti linda Me das con la bronca No si te atras los agujeros Te meto la broca Te lo meto en troco Aplaudé tu panocha Bla 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 Hablan de que derrocha El día siguiente de bu... El penas arroja Desde que me diste acceso Ya no he vuelto a ser un ladrón A no ser que quieras Y no llegue la plata Pero tú no quieres nada más Que en mi corazón Estaba esperando tu llamada colocado De ti eres peor que la droga Palo Palo Pero palo Pero palo tras palo O sea Palo de golf Palo de cricket Palo de palos Estaba esperando tu llamada Pero termine aquí Colocado Pero una otra Tengo ganas del verso Del Dirty Soup Bueno y el Yagost y el Legend Beats En otro nivel también O sea el beat de este tema Es Godinez Mami no eres como yo No supo que me gustó Cada mamá me da lo mismo Mami tú eres la mejor Yo también soy el mejor No seremos tan distintos Yeah Yo nunca le pedí a York Que me llera mi atredón Pero grabo y hago un himno Entiendo que me oye el bro Si me estás mirando a mí Y estás bailando contigo Que te juro que en mi cabeza Sigue aplaudiendo la panocha O sea en mi cabeza Sigue la panocha Haciendo ovaciones O sea no para de aplaudir la panocha Tío Que tema tío Que guapo Necesitaba otra vuelta de esto Vaya locura de tema Y cambiando el beat ahora Heavy Heavy Este tema es un 23 Es que vaya barra Es que vaya barra Y aunque me pasara toda la vida Yo sufriendo al lado tuyo Pagaría O sea es que te pago la suscripción A Prime Video O sea es que te juro que Me suscribo a que me jodas la vida O sea bien Bien Vaya barrote Es que luego la barra del MDA También es la puta polla Es que vaya tema Hijo de la gran Y aunque está las mujeres del mundo Se murieron por estar al lado mío Como aplaude la panocha en el beat Y aunque esté la luna llena Nunca verlo muerto con los vivos No meto los días voy a meterla Pero no lleno este vacío Estaba esperando tu llamada colocado de ti Y eres peor que la droga Estaba esperando tu llamada colocado con otra Erección musical O sea Empalmamiento musical Completamente Vaya puto tema Cabrón Estoy exhausto Y todo traguito de agua Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y aunque está las mujeres del mundo Se murieron por estar al lado mío Y aunque esté la luna llena Nunca pero lo muerto con los vivos Y aunque está las mujeres del mundo Se murieron por estar al lado mío Estaba esperando tu llamada colocado de ti, eres peor que la droga Estaba esperando tu llamada pero terminé aquí, colocado con otra Estaba esperando, estaba esperándote aquí, eres peor que la droga Estaba esperando tu llamada colocado de ti, eres peor que la droga Acabo de ver este vídeo y me acaban de dar unas ganas de quedarme en menos 50 euros Y ir al concierto del Dirty Suck el domingo, no sabéis cuánto bro O sea este tema en directo, esto es la sala cool y es que tampoco fui a este concierto del MDA Este tema en directo tiene que ponerte la panocha a palpitar Pero vamos, te hace voltereta en la panocha O sea el chanchulín, en el caso de los hombres, el chanchulín te hace una espiral bro O sea se te tiene que quedar el chanchulín con este tema en directo bro, que barbaridad Un aplauso por este tema El videoclip también súper guapo, este tema me acaba de dejar el ano palpitando O sea tengo la panocha, te lo juro como los ultra sur Vaya, 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 vaya tú, vaya, vaya tú Y es el segundo tema Y ahora empachado, es que estoy empachado Que ahora mismo estoy empachado Que tengo la panocha llenísima Vamos con el siguiente tema Que locura, que bien empieza esto O sea estoy cachondita, cachondita Empachado Producido por Iagos también Bien, bien Sigamos Sigamos Que la rueda gire Que la rueda gire Que dureza Que dureza de verdad Me voy a bajar ya un poco los cascos porque Mi timpano no está palpitando tanto Tengo una empacha que te cagas Me gusta la expresión empachado Empachado, empachado si estás en Ibiza Y un profeno picado por ser turista Caras tapadas pero no son terroristas Aprendí a ser 3 de 1 Yo siempre he sido un artista Buah, hermano No sé por qué me he quitado el bigote Porque con la reacción del Dirty Shook Pintaba un bigote que flipas Tío, pero me lo he quitado Volverá, chavales Volverá Sé que lo echáis de menos Yo también Estoy feo, tío Parezco un Parezco un neonato, tío Parezco bizarrado Tengo menos pelo en la cara Que bizarrado ahora mismo, tío Este tema Lo he escuchado en alguna historieta En alguna story suelta Me he comido este tema, creo Mi guapo videoclip Me recuerda al de los Vox Justo de Mike Towers y J.C. Cortez Todos son Cristina Pedroche Viven de haber sido Viven de haber sido Ahora está la letra No, no está la letra Viven de haber sido No lo entiendo Plan, como que viven de De aparentar Entiendo Buen tema, tío El Dirty Shook es muy Versátil, tío O sea, es Federico Valverde Es Yago Aspas Es que Yago Aspas O sea, te defiende Te ataca Te regatea Muy bueno, tío Ah, te la meneabas Con la de ser lo que hiciste ¿Cómo era? ¿Quién era la de ser lo que hicisteis, tío? Que salía la Pedroche Ahí también Al principio No sé, era el ángel El tío este que hace ahora las noticias Patricia Conde, ¿puede ser? Estoy quedando como un pajero Pero es que yo voy a hacer programas Tal, tontería de las justas Otra movida Esos programas, ¿no? Como el zapataki Durísimo Un millón en Spotify Pero te quitas los likes en Insta Huele raro Tus seguidores no serán de Afganistán, ¿no? Vale, siguiente tema No lo mires Lo vamos a mirar Y Cashlo Buen productor Cashlo también Nos hemos escuchado algún bit suyo ya Y Agost Otra vez Los platico Y el Beauty Piquete Que hemos escuchado Creo que el de Beauty Piquete Es el que tiene el tema con Lovegy Puede ser De Beauty Piquete Lovegy O lo estoy confundiendo Vale, no lo estoy confundiendo El de Tijuana Este vídeo creo que está subido en el canal Reaccionado lo reaccioné Y eso Y el otro día Estuve en Alerón En su DJ Set Y la verdad que pincho también bastante guay El Beauty Piquete Así que vamos a ver Cómo se comporta en este tema No lo mires Lo vamos a mirar Y lo vamos a escuchar Ya mismo De momento el disco Sólido Y tengo ganas de ver el videoclip Que en el que está ambientada la portada Que es el de El de Malabares Tengo ganas la verdad Sale que está visto Pero no lo he visto la verdad No sé por qué sale que está visto Esto es Young Sound Esto es Young Sound Esto es Young Sound Hay una barra del hijo de mi madre Que me imagino que es una forma de referirse a él Obviamente Buena referencia bajo perfil También Otro flow Este tema también Mola Creo que dice Información nadie mejor que el hijo de mi madre Hay una trompetita por ahí Por el fondo muy bajita Mola No nació alguien que el hijo de mi mamá Dice No nació alguien mejor que el hijo de mi mamá No escucho eso ni de coña ¿En serio dice eso, Miquel? No nació alguien mejor que el hijo de mi mamá No nació alguien mejor que el hijo de mi mamá No nació alguien mejor que el hijo de mi mamá Ah, vale, sí, en verdad sí Si dice eso, bien, 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 Miquel Muchas gracias para ir por la data Among Us Bars ¿Among Us Bars? Deseado como Donda Bien, me está gustando las barras de este tema El coro ese de No lo mires es el último duro Este tema va duro Duro, duro, duro Me está gustando mucho Ven ahí el nano, Fernando Alonso pasando con el Fórmula 1 en mitad de la grabación Como un viejo Pa' que esté volando no lo mire Mis putas no te quieren ni las miras Haciendo pa' de pa' que pa' de miles pa' donde nadie los mira Si tú sabes algo, tú me raro Tú no tienes nada de eso, papi, eres un embustaro Diciendo que eres piloto, no fuiste ni el pasajero Tengo pa' de panes que andan con el flow de los viajeros La carrera por los ceros, voy llenando un monedero Cuando yo las toco, las caigo a cero La otra no se toca, viene ya de cero Vale Me está gustando Sobre todo el flow Sobre todo el flow me está gustando más que las barras Del Beauty Piquete Y mola, entra bien en el tema Tiene un delivery como muy marcado El Beauty Piquete, tiene como una voz muy característica Mola, tío De hecho, el Beauty Piquete, escuchándolo lo ubico fuera de España No sé por qué Como que tiene un flow y un delivery muy latino La trompetita debería tener más presencia, tío En el beat, creo Creo que quedaría muy guapo, tío Ahora viene uno de los que a mí O sea, estos dos temas que vienen ahora Tanto zigzag como reflejo Me habéis dicho que son de vuestros favoritos Así que a ver qué tal Me gusta que va como Va intercalando temas como de duración más larga Y de duración más cortita El de empachado me gusta De hecho, había algún tema en bajo perfil Había algún tema así también Como que también iba como intercalando temillas más largos Con temas más cortos, creo Y a ver Este, el de caramelo Estaba durísimo ese tema, cabrón Pues no, mira Son como todos más largos Pues no sé por qué yo ubicaba Como que iba Iba intercalando entre Entre temas más largos Y temas más cortitos Pero este Me gusta como que Tenga ahí su Por ejemplo, el de media ha sido largo Se me hace corto O sea, el tema de media Con el de media Puedo expresarme como una persona Y no como un Como un orangután Podría durar 20 minutos El tema estaba esperando Que se me habría hecho corto Pero bueno Vamos ahora Me muero Zigzag Producido de Simone La verdad que a este productor Sí que no le tengo Ahora mismo A ver Por favor Vamos a calmarnos un poco Porque nos estamos poniendo tensos No le he catado La verdad De Simone No le tengo ubicado como productor Así que vamos a ver Qué tal este tema Y lo he dicho Me habéis dicho que Zigzag Es de lo mejor del disco Así que sin más dilaciones Vamos para allá Impresivo El niño del 03 Tengo un empache que te cagas Con 15 ya mojaba bragas Casi 30 y rebotaba su culo en mi cara Ahora imagínate todo lo que me piden que haga Dame otra centolla que esta sabe rara Si dame y te da de fuma No mal que te apalanques Solo me monto en el dragón Si David va al volante No me saludes si la policía está adelante Manel Navarro El del gallo de Eurovisión ¿Veis? Para que veáis que no me sé los nombres de Patricia Conde Sino que de Manel Navarro también Me gusta el fronteo de este tema Guau, bolvita Esa es una referencia Soraya Arnelas Creo que es otra referencia un poco eurovisiva Porque creo que con ese tema fue Soraya Eurovisión Soraya que vivía por aquí cerca mía Alguna vez me la cruzaba en el paso de cebra del Mercadona Creo que hice A ver, vamos a escucharla otra vez O sea, creo que hice Porque el tema decía Vivo por ella Y como que ella decía Vivo por ella Entonces creo que es una referencia a eso Me siento una superestrella si me acuerdo de ella Vamos a verlo ¿Estará en Genius esto? Supongo que sí, ¿no? En Genius está de todo Genius Dirty Suc Dirty Suc Lyrics Song And Albums Vamos a cerciorarnos Que esté la letra, por fa Zigzag Vale Se lo decía Malaposta Soraya y Poyella Bien Bien caza esa referencia Códigos, ¿eh? Códigos Bien Mola, mola, mola Duro Bueno, mola mucho como el De veras, me mola mucho como haciendo ahí el beat Y el El Rapeo del Dirty Suc Muy buen tema, tío, también Este disco pinta chingones Sé que se ha quitado la cámara, ¿eh? Estoy de vuelta Mola además que llega lo del empache también Dando referencia al tema de antes De empachado Duro Que lo tiro Duro, me gusta Me gusta el Dirty Suc Me gusta Reflejos Este tema creo que A ver Personalmente Pienso que Es complicado que me vaya a gustar un tema Más que el de estaba esperando ¿Por qué? Porque soy una putita de MDA O sea, soy un Un fanboy del MDA O sea, me gusta muchísimo Eh Y el Dirty Suc También me gusta Me parece que lo hace de puta madre en el tema Eh Pero reflejos No sé por qué tengo la sensación de que Me va a enchotar también que flipas Así que Vamos a escucharlo Con videoclip además La portada de reflejos que hemos estado hablando de ella Antes de empezar de la reacción Estaba guapa también la portada del single Así que Vamos a escucharlo Reflejos Dirigido por White Show Que era el mismo del vídeo de antes Eh El color también lo ha hecho él Y Pick out ¿Hace pick out? No, eso no lo entiendo Lo que eso hace La verdad es que me gusta mucho Cuando un productor y un artista Congenian también, tío Y trabajan mucho juntos O sea Me gusta mucho eso, tío Y creo que con el Dirty Shook y el Yagost Pasa mucho O sea Mola eso, tío Mola mucho eso, la verdad ¿Cuál era? Este tema me recuerda a uno de En bajo perfil Darme un momento Y es este Me recuerda a Mazo a este tema Que me dejó loco Me dejó loco este tema No, este tema no es Este tema era como evolución personal ¿Cuál era el tema romántico de este tío? No me acuerdo ¿Esmeralda puede ser? Ah, no Eh Yo no sé nada del amor Pero que me guste bastante Me recuerda a este tema Cuanto a las vibras que me produce Este tema es increíble Me recuerda a este tema ¿Veis? Porque encima empieza como igual Este tema es bestia Yo no sé nada del amor Pero siento que me gusta bastante Y aunque ya no para los dos Vale Este tema Luego me lo meteré Eh Sin duda Pero vamos a escuchar este Bueno Porque el mundo es tuyo Repito todo el rato Mientras me miro al espejo El mundo es tuyo Porque le follan al mundo Porque el mundo mames Solo somos tuyo Bueno, 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 bueno Ya tenemos tema Ya tenemos tema Ya tenemos tema Durísimo Y yo no sé Que no te pretendes Yeah Que cuando estamos a solas Más no me llegan las horas Mami Tú eres una reina sin corona Y yo por eso Todo directo a la chirona Mami Dime que me amas Aunque sea de broma A ver si de decirlo tanto Deja de ser una broma Mami Y yo por eso Es por dinero La fama Que me la coma Tú y yo Somos los más duros De la zona Lo mío Para siempre Argentina Y Maradona Primo Yo no soy un grande Esa vaina No me mola Pero mi familia Si hay un niño Sacan toda Y en la buena Y en la mala Y en la mala Y en la buena Tienen siempre una sonrisa Pero por dentro La pena Tienen el corazón frío Y el dinero Se lo quema No, 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 no No, 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 no Eh... ¿A qué tema me recuerda? Eh... Va... Creo que... O sea Me ha venido un... Un... Un flash de homenaje Del losito Pero no O sea No sé por qué me ha recordado A mi demonios Pero no, no es ese tema Si es un poco delivery glossito O sea, sabéis que no estoy comparando ni nada Pero como que me recuerda un poco el delivery Del final de la palabra Como subirlo para arriba, ¿sabes? Pero está muy duro este tema, pero muy duro Pero por dentro la pena ¿Veis esa vuelta? Tienen el corazón frío Pero por dentro la pena Tienen el corazón frío Esto ya no tiene nada que ver O sea, no tiene nada que ver con lo que he dicho Simplemente que esas dos barras Me han recordado al delivery del glossito Esta no es parte de la cultura Si no te gusta me la suda Ya me he caído Y me levanté unas cuantas veces Porque mis huevos pesan más aunque te pese Me encanta mover el dinero que suba mis intereses Boca avante, zamburiña, si percebes ¿Quién cojones es Juan Carlos? Aquí todos comemos marisco a diario Y no nos linchan cuando pisamos el barrio Esa niña dijo déjale escenario Y ahora doblo su salario cuando piso en escenario Con la gafa del bordo, big bo pa Y con todos esos culos en pompa Me han entrado ganas hasta de escupir el agua dentro de la cámara Madre de Dios que entrada esta El barrio Esa niña dijo déjale escenario Y ahora doblo su salario cuando piso en escenario Con la gafa del bordo, big bo pa Y con todos esos culos en pompa Bueno, tenemos un país bro Tenemos un talento en este puto país Hermano, vamos a ser los más punteros del mundo Te lo juro O sea, tenemos unas putas bestias en este puto país Haciendo música y se te cae el chanchulín Que se te deja la... Es que se te aplaude la panocha Te aplaude la panocha El barrio Esa niña dijo déjale escenario Y ahora doblo su salario cuando piso en escenario Con la gafa del bordo, big bo pa Y con todos esos culos en pompa Me jode como cuando no baja la gota Quita la ropa pero déjate la gota Bien, iba a decir Como me lo metas otra vez Tema de 10 otra vez Este tema es un 10 otra vez Me gusta mucho este tema O sea, pero necesitaba otra vez las barras de la intro Durísimo Ahora vengo Voy a tuitear esa barra Voy a tuitear esa barra Y seguimos con la reacción, por favor Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ah, seguimos Este no Heart as fuck Satudeado, ¿no? Venga, pa' adentro El mundo es tuyo Me lo repito cada día No le pego a mí el mundo es tuyo Este cabrón es bueno, tío Este cabrón es muy bueno, tío Es muy bueno Dirty Suk, Super Saiyan 3 Producido por Jack Ghost Y suena bien Suena bien también Creo que antes he dicho Martín Pido perdón Álvaro Manín Manín Duro La verdad Duro Suena muy bien el disco también Super Saiyan 3 Flow Goku, ¿no? Tengo unas ganas de ver el videoclip De esto, de verdad O sea, es que me atrae mucho el videoclip No sé por qué Siento que me va a gustar Huele a drill No sé por qué Si ahora se marca un drill Me aplaude la panoche Está bien de todas formas No llega a ser drill 100%, pero me mola Antes se me cerraban las puertas Y ahora lo diferente se oferta Manito, ahora me sale la cuenta Me la suda que tú no lo entiendas El que no confío se lamenta Y con la que no pasa nada se lo inventa Me siento como Super Saiyan 3 Me siento como Super Saiyan 3 Todos contra mí, todos a la vez Me siento como Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Me he gastado 100 pavos en un puto Saiyan 3 Puto Saiyan 3 Super Saiyan 3 Los niños con coleta como Super Saiyan 3 No con un tupe Super Saiyan 3 Le mola la pata aquí al Dirti, eh Quiero ver este flow otra vez Me ha gustado mucho esta entrada, la verdad Mola ahí se le fue la olla Es como el atlet por detrás Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Que parece el fari Yo quemo una grasa que viene de Cali No sé por qué me viene Guti siempre a la cabeza cuando hacen esas terminaciones Y cuando lo dicen como que me siento Me siento bien O sea, es que Guti High Class O sea, que jugador era Guti, de verdad Infravaloradísimo Guti Hernández, eh José María Gutiérrez Es que encima mola porque Problemas y dinero en ascenso Y aún así es en todo lo que pienso La sienta me la ruido y la... Problemas y dinero siempre en ascenso y aún así es en todo lo que pienso La sienta me la ruido y la prenso Ni fallando yo saco un suspenso Mami lo siento Ni pagando tienes mi talento Ni pagando recupero el tiempo No me arrepiento Me raya como que Tanto el de la izquierda Como el Dirty lleve las gafas puestas Y el de al lado no lleva las gafas puestas Y se le ven los ojos todo el rato ahí Leyendo los papeles Adrián, se llama, ¿no? No lo sabía, la verdad Nacimos espabilados Siempre el círculo cerrado Hasta cuando estoy yendo Solo siento que voy acompañado A ninguno se la meneo He ganado todo lo que tengo Por eso en el espejo parece que veo un Saiyan 3 Me siento como Super Saiyan 3 Todos contra mí y todos a la vez Me siento como Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Me he gastado 100 pavos Mola el estribillo Un poco repetitivo Pero te entra bien Te entra bien, me gusta Me gusta este tema De todas formas Ha habido partes que sí me han gustado bastante Pero creo que hasta ahora Es quizás el que menos me ha gustado del disco Pero mola, mola Tiene partes muy guapas Y barras guapas, tío Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, la verdad Me está gustando bastante O sea Si este disco es lo primero que he escuchado del Dirty Shook Te va a volar la puta cabeza, ¿eh? Porque es un trabajo super serio, tío No sé tampoco cuánto O sea, yo le descubrí en Bajo Perfil Y me voló la puta cabeza Tenéis la reacción en el canal Que veis que me, literalmente O sea, es que poco más Y me aplaude la panocha Pero mira, tiene Morriña Que es de 2021 Bajo Perfil que es un pequeño EP Bueno, EP álbum de nueve temillas Y luego ya tiene este Que es fuera de carta Que yo creo que quizás es su trabajo Su mejor trabajo O el más sólido En completo Morriña la verdad Que no lo he No lo he escuchado Me lo escucharé, la verdad Pero Y en la buena también es como Vale, en la buena Porque digo, he visto antes Como esta línea gráfica La he visto un par de veces repetidas Vale, pues también tiene este P Que también son cinco temillas Pero eso No tiene como demasiada trayectoria Por así decirlo Por lo menos No sé, igual Antes se llamaba de otra forma y tal Pero lo que es así No tiene tampoco A ver 2020 2017 Si tiene su primer tema Vamos, son añitos Son añitos haciendo música Pero como O sea, sus primeros trabajos Ya en plan sólido Morriña En la buena Bajo perfil Y fuera de carta O sea A mí me parecen De verdad Muy buenos trabajos Todavía no hemos terminado Fuera de carta Pero vamos Un mal se Mucho tiene que Tornarse el asunto Para que de repente Baje en picado Tiene un tema con el pucho Lo sé Lo sé, lo sé Sé que tiene un tema con el pucho Me enteré De hecho O sea, no lo sabía Me enteré el otro día Porque en la charla De los chavales Con el cypher Vi un clip De que eso De que Coño Que es un chaval Que lleva ya sus años Y que tenía un tema Con el puchito Y no lo sabía La verdad Pero es ahora Como que está empezando Ya a entrar en el círculo ¿Sabes? Como que la gente Ya lo está poniendo En su radar Y demás Y yo creo que De aquí para arriba Es cuando ya va a empezar A subir ya En plan heavy Bueno, tiene 100.000 Ollentes mensuales ¿No? O sea, son buenos números Creo 100.000 oyentes mensuales La verdad Que son buenos números El fugitivo Volumen 13 Con Rico Rosa Es un buen tema También Que si no lo habéis escuchado Bueno, si no me equivoco No me estoy equivocando ¿No? Correcto Digo, a ver si de repente Va a ser otra movida Y no Pero Es la serie del Rico Rosa De los temillas Esos que están bastante guapos Y No sé, tío Yo creo que Tiene un futuro De la puta Hostia O sea, la verdad Vale, esto ya es beat Vale, me decís que el siguiente tema Con tequilas Es Es un tema duro ¿No? Tequilas Que La verdad Con él no sé si tiene algún tema Sí que también Le ubicaba tequilas Con MDA Que tienen Sacaron un temita hace poco Que se llamaba Vampiro Tienen el de iPhone 13 En inteligencia artificial Yo le conocí ahí Y Vamos a ver en este temita Con Con el Dirty Suk A ver qué tal Producido por Gary Beats Que no lo ubico Así que vamos a ver qué tal Me decís por aquí Que estaba Flow Central Sí este A ver Me da tanta curiosidad ¿Sabéis a qué me recuerda Esto de momento? De verdad Hoy estoy con una coincidencia Más porro Más porro No me me ha recordado esto No sé por qué Por la puta cara Quizás no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez eso Lo hizo el destino ¿Qué? Me van a meter un copyright Por el culo Pero Quizás no fue ¿Te imaginas que ahora se arranca Con un Carlos Baute? Quizás no fue coincidencia Encontrarme contigo Quizás eso Lo hizo el destino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Así que no me dejes caer ¿Sabes? Que estoy Colgando en tus manos Ahora ya va subiendo el BPM Y ya no me recuerda Pero un Quizás no fue coincidencia Encontrarme contigo Sabía que iba a haber un drill No sé por qué Sabía que iba a haber un drill Y me entra bien En el juego lleva más de 10 años O sea que no es un chaval Que acabas ahí Topu Conseguido para salvar un examen En cuestión de horas Háblame luego por Instagram Y te doy mi bendición bro 100% de efectividad De momento Bueno Milagros tampoco hago Repásate un poco el tema 5 O sea Mi milier Me gusta que esté tirando Tantas barras profesorales La verdad Magisterio Bars Me están entrando bien En mi cabeza he dicho Huele a queso Feta tu pussy A ver Huele a queso Feta tu pussy No ha dicho Pero algo así O sea Nada que ver con eso Pero Durísimo ese patrón Me quedo roto Al ver que te vas Cada vez que te pienso Me quedo free Pero me están llamando De otra ciudad Conmigo en esta vuelta Me ha gustado mucho La parte de esta La verdad Equilitro En otro momento Ahora estamos aquí Reaccionando al Dirty Soup Casan muy bien Los fits La verdad Están muy bien Seleccionados Tanto el tequila Como el beauty piquete Pienso que entran Muy bien En los dos temas De hecho El último El último Tema del disco Es un featuring Con los dos Tanto con tequilas Como con beauty piquete Y pienso que están Seleccionados al dedo Los fits Y que encajan muy bien En los temas Del de media no hablo Porque si hablo Me vuelvo a Me vuelve a aplaudir La panocha Pero muy bien tequilas En este tema también O sea Me gusta la selección De featuring Con los dos Que yo tengo Dice Ya cuando estaba En recreo Trae Marroneo Sabíamos que Eramos buenos Que sonaríamos Lo primero Y eso siempre Tequillo Estaba al nivel Que yo Quince Coma Lo Vente La vida Se aceleró De gracia A mi padre Por ser mejores Que yo Me la estoy buscando Pero no para El reloj Oh Marías Pero ya No estás Y yo me quedo roto al ver que te vas cada vez que te pienso me quedo frisado Pero me está llamando de otra ciudad Tu cambia de amigo más que la marea Yo con Uri sella como sea La discoteca que marea No sabes mi nombre pero no menea No tenemos nada pero me pelea Si alguna gata me ronea Mi niño de la batalla Suquito golea y tequila batea Muy guapo Muy guapo el drillito este Muy guapo el drillito la verdad Ah bueno ya no está Creo que no he dicho como se llama el tema Llega malabares Tengo muchas ganas de este tema Tengo pila ganas de este tema Ah mira ahí hay un Es un sample este ¿no? Me suena Ah Grande chocas pop Chocas pop Eres el auténtico chocas pop bro Ídolo si eres eh Eres un duro bro Si si en plan la melodía como que no la había catado hasta que no han puesto el sample aquí al final Duro vamos con malabares Nos dejamos de hacer florituras y vamos con malabares ya Que me quiero escuchar ya de ya de ya este tema y ver el videoclip sobre todo Vox Me flipa Me flipa Mi videoclip favorito O sea Me flipa Que buen formatín Eh Lo iba a decir digo seguramente sea un moncler el abriguito Pues se ven ahí los brillitos y tal en la ilustración Buen piquete Buen piquete Buen moncler Eh Que opináis del marisco Yo no soy mucho De hecho esta navidad esa ha sido la primera vez que Que he estado más marisco recio la verdad Que me he comido ahí un gambón a la plancha Que yo no lo había probado nunca Un langostino tímido Pero tampoco mucho eh No os creáis que soy una pasión del marisco O sea Del salmón si O sea el salmón Yo y el salmón Eh A tope Pero el formatín marisco No lo he probado tampoco nunca en exceso Pero bueno Esto no he cenado con Pablo O sea Esto es Topu Así que vamos a seguir Hablando del tema Y del videoclip Que vaya estilo lleva el cabrón En los dos En los dos Fits No me llames Yo te llamo Hablamos nunca Ahora que ves que estoy llegando Te me juntas Tengo muy claro el objetivo Pregúntale a Dami Y el plan nos va a salir redondo Como un caulani Que mola mucho que los colegas también Eh Eh Canten el tema bro Mola mucho tío Tengo muy claro el objetivo Pregúntale a Dami Y el plan nos va a salir redondo Como un caulani Ante el negocio va a comprar Los verdaderos jefes Hoy maletines y trajes No me hacen la trece Si quiero algo me lo choro Como Robin Hood Si quieres salgo Ando con mi primo Abel en el club Ahora solo hacemos música Ante malabares Antes tenía como cuatro Ahora quince pares Aquí nadie mira a nadie Todos somos iguales Y al que me venga De estrellita Me cago en su pare Tengo un empache Que te cagas Bien otra vez el empache Bien otra vez el empache Me gusta Me gusta Me gusta El videoclip le da esencia El videoclip le da esencia al vídeo O sea le da rich rich O sea le da esencia Le da donde estás tú rich Aquí nadie mira a nadie Todos somos iguales O sea si en vez de estar comiéndose una mariscada Se están comiendo unos albúndigas con patatas No le da la misma esencia al vídeo ¿Sabes? Virties del 03 No 03 es por el código postal Creo O sea el niño del 03 Va por el código postal No porque sea del 03 Estoy casi seguro de eso Creo Vale aquí Tira como Se autorreferencia mucho A lo largo de los temas del disco A otros temas Porque por ejemplo Antes ha dicho Una barra también sobre Yo no subo lo que como a los estados Y aquí tira como otra vez Una barra así parecida El arroz con Bogavante Top tier No sé pero eso La verdad que Eso lo que se están comiendo Lo que eran Eso Esto de aquí de la derecha Esto no sé lo que es Pero me lo meto también No sé si son Se lanzan buriñas No sé pero me loco Me loco sin falla No sé Muy guapo el vídeo De verdad Vieiras Bien Bien Me las comían La verdad Tenían buena pinta Chuletón y zamburiñas No refusa Muy guapo Muy guapo La verdad El tema Se pusieron finos ese día El día ese que grabaron El videoclip No cenaron Vale Vamos ahora con los penúltimos El penúltimo tema Se llama Yeye 2019 Demo Vamos a ver que tal Producido este Por a ver Si lo pone por aquí En los credits No Adrián González O sea que se apellida González Como yo Uno más de la crew Dudo que se apellide corriendo Como yo Corredor de efectivos Corredor de apuestas Corredor de carreras ¿Qué es el yeyo? Código gallegos Yeyo Me suena a código gallego Yeyo Algún galego por la zona Que me diga lo que es yeyo Igual no tiene nada que ver Y yeyo es una Una expresión común Pero Nada me importaba No me compara con ellos Con ellos Suki y gati Yeyo Yeyo Suki y gati Yeyo 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 Los temas que me están gustando menos Los estribillos me gustan O sea quizás los versos son los que más me flojean Pero los estribillos me están gustando ¿En qué otro tema ha pasado? En el de Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 El estribillo también me ha gustado bastante Dinero Yeyo Suki y gati Yeyo Ellos Para las pijas y camellos Ey Ey Yeyo Yeyo No me compare con ellos Con ellos Suki y gati Yeyo Yeyo Suki y gati Yeyo Ey Dinero, 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 dinero Todo lo que odio, todo lo que quiero Esa mierda que mueve el mundo entero No quiero cargar la cruz Con la cuenta cero Forma un revolú Ey Cada vez que me haces preguntas Todo el mundo quiere la punta Este flow y esta melodía van duras Con la cuenta Yeyo un narco Puede ser Pero no, todos quieren Yeyo No sé Yo formo un revolú Ey Cada vez que me haces preguntas Todo el mundo quiere la punta Y yo pienso en la punta No estoy para ti ni confundas Bien, esta melodía Godínez Todo lo que quiero Esa mierda que me haces preguntas Preguntas Todo el mundo quiere la punta Y yo pienso en la funda No estoy para ti ni confundas Aunque yo sea el que te lo unta Y yo canto a la calle Soy un pecador No quiera detalles Eres informado Y ellos se llamó un colega mío Será eso Seguramente sea por tu colega Bro Durísima esta parte Esta parte va durísima Arregla el tema O sea, lo sube un montón Preguntas La punta Y yo pienso en la funda No estoy para ti ni confundas Aunque yo sea el que te lo unta Y yo canto a la calle Soy un pecador No quiera detalles Eres informador Todo lo mío Le rezan Y no creen en Dios Y en la madre que los parió Lo que la vida le dio Así que Así que venga Súbete Quita mis vendas No le mientas La segunda parte del tema Bestial Duro 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 el furro Y ellos coca No, pues igual es eso No sé Igual está hablando De la auténtica grasa Pues Último temita El disco Featuring beat y piquete Y tequilas La plata 2020 Demo otra vez El tema más largo del disco Si no me equivoco Correcto 405 Por el culo nos la hincamos Último tema del disco Vamos con ello Bru Bru La plata Ya verás Como llegan los ratos Pero ya sé con quién El peguete Si tira el aire La plata Tú no vas a estar Si tira el aire La plata Lo puedes molestar Si tira el aire La plata Es que estoy a pedón Guárdame el gol Pero el dinero Pero el dinero es su todo Por todo lo que yo veo Vale Los beats del disco La verdad que van Todos bastante duros Hay algunos que se parecen Un poquito entre sí Pero Pero Voy a ver si sale aquí Quien ha producido este No Este vlog está guapo La verdad Otra vez el estribillo Tiene buenos estribillos Los temas así que son más larguillos Tiene buenos estribillos Si es verdad que Aún así el estribillo es largo Y el tema es larguito También Cuidado que no se queme Ahí un poquillo Quiero que entre el Dirty Shook La verdad Me apetece que entre en este tema Aquí escucho la voz Suya un poco rara Como Tiene ahí un timbre Un poquillo más raro Como más congestionado Y el tune También está como distinto Tiene a veces Cuando se tira las melodías así Que se alarga la última O sea me gusta mucho Tira a veces melodías Y deliveries Así como muy Demasiado Dieces O sea demasiado Diego Maradona Eso está durísimo Creo que ha cantado Tres veces el estribillo El mismo Creo que es el El Beauty Piquete Eso lo habría cambiado Siendo tres Que el estribillo Lo cante siempre el mismo Me raya un poco Pero es que quiero escuchar otra vez Esto del Dirty Shook Lo hago ahora Tiro al aire la plata No hacemos más Tiene que moverla Tu gatito no jala Me gusta la mala Me equipo en la buena Si tiro al aire la plata Yo sé quién viene a mover la chapa Pero que no esperen que le desistir Tiro al aire la plata Ya verás como llega la rata Pero yo sé con quién Si tiro al aire la plata Yo sé quién viene a mover la chapa Pero que no esperen que le desistir Tiro al aire la plata Ya verás como llega la rata Pero yo sé con quién Empecé Si tiro al aire el flux Ahora me dan la luz Si tiro al aire el kite Si tiro al aire el kite Ahora me quieren más Oye Oye Sigo con lo que he empezado Esto he jurado He visto como la fama Muchos ha cambiado Y yo sigo de mi lado A veces meten instrumentos de fondo Tío Que más pasantes también con la trompeta No sé en qué tema Pero que molaría que tuviesen más presencia Tío Como que los ponen demasiado de fondo Y creo que quedarían guapos un poquito más altos Los de mi lado Haciendo un flow Y el hielo Congelado Los que no me sigan antes Me siguen now Los que antes alaban mucho Ahora están callados A tu baby le fascina Este tumbado Sobre todo ese billete Involucrado Si tiro al aire la plata Yo sé quién viene a mover la chapa Viene al tequila aquí, eh Si tiro al aire la plata Ya verás cómo llegan las ratas Pero yo sé con quién empecé Si tiro al aire la plata Me raya mucho que repita el estribillo el mismo Y creo que eso le perjudica al tema Creo que eso de verdad jode el tema un pelín, tío Es que siendo tres Que el estribillo lo cante el mismo, tío, no lo entiendo O sea, creo que podrían haber cantado uno cada uno Quizás que sí repita el beauty piquete O que repita alguno Porque no, igual no van los números Pero que siempre sea el mismo O sea, porque además termina la parte Y entra automáticamente el estribillo Entonces yo creo que ahí Meter un estribillo cada uno Hubiese quedado guapo, tío O hacer un kickback O sea, como se repite El estribillo es dos veces lo mismo En plan, repartirlo entre dos No sé, alguna movida así A ver, a ver cambiar un poquito el estribillo Creo que le hubiese favorecido al tema bastante, tío Que aún así no está mal O sea, que interpretado por el beauty piquete No queda nada mal Pero siendo que al ser un tema tan largo Y que se repite tantas veces el estribillo Al final como que dices Me hubiese gustado alguna variante, ¿sabes? Pero está guapo el tema, ¿eh? Personalmente lo más me ha gustado Es el flow ese del Dirty Su Que es lo que más me ha gustado del tema Como llega la rata Pero yo sé con quién empecé Si tiro al aire y la plata Si tiro al aire y la plata Se ha acabado Se ha acabado el Brokir Pod ser Pod ser que se ha... Me metió otra vez y estaba esperando por él Para que me aplauda la panocha Como me gusta esa expresión Pues nada, aplaudimos Aplaudimos la panocha a todo el mundo Chavales, muy buen trabajo Fuera de carta Lo vamos a meter en nuestra carta, ¿eh? Lo vamos a meter en nuestra carta Sin duda Estos... Estos temillas Mira, oye 20.000 visitas El de con el MDA No somos los números Eh... Nada, chavales Eh... Mi panocha aplaude Mi chanchulín Hace espirales con este trabajo La verdad Tenía muchas ganas Eh... Había hablado con él, tío En plan, con el Dirty Su Le había dicho Tío, a ver si saco un hueco ya Porque le tengo un mazo ganas a tu trabajo Y... Y nada Lo había retrasado ya una vez Pero ya hasta aquí Ya llegó Es Dirty Su Eh... Fuera de carta Para mí Un trabajo súper sólido Eh... Vamos a repasar un poquito Los temas Imposible Me parece una buena introducción Estaba esperando Como segundo tema Me parece cojonudo Porque es un tema rompedor Y que te deja con ganas En cuanto al orden cronológico De los temas De seguir escuchándolo Empachado Es un tema distinto Eh... Con el contraste que te deja Con estaba esperando Con lo cual dices Buu Voy a ver por dónde tirar El flow del disco No lo mires Luego dices Un featuring otra vez Me entra bien Para seguir un poquito la dinámica Eh... No lo mires Me ha gustado Eh... De todas formas Eh... Uno de mis favoritos Zigzag Un tema así Cortito Y al pie Y dices Buah Me renta Eh... Un poquito de chanteos Tal Pero luego es que te mete reflejos Y te entra con Con calzador O sea Este tema te calza Este tema te calza Y dices Bien Me hacía falta sentimiento En este disco también Un poquito Un poquito de De sex and love ¿No? Un poquito de eso De barras sentimentales El mundo somos tú y yo Me ha gustado mucho el reflejo La verdad De mis favoritos del disco Junto estaba esperando Y alguno más de por ahí Super Saiyan 3 Le ha habido partes que me han gustado Partes que quizá no me han gustado tanto O sea No gustarme No me ha gustado nada O sea Me ha gustado todo Pero ha habido Puntos mejores Y puntos peores Eh... Pero este tema está bien Eh... Y agosto de la producción De la mayoría de los temas Para mí Lo ha hecho bastante bien Eh... Ya no estás Con tequilas Buen tema Malabares El videoclip Increíble La actitud La interpretación del vídeo Durísimo Y ella 2019 Y la plata 2020 Eh... Son temas quizás Un poquito más No sé Como repetitivos Por así decirlo Dentro de lo que cabe O sea Como que no son tan distintos Al resto Como que cada tema Te puede llevar una sensación Y estos dos son como Bastante parecidos A otros temas Pero Me gusta que los haya mentido también El filtrín con tequila Si muy típico Que te me ha gustado Eh... Ya sabéis Lo del estribillo Ya lo he dicho Eh... La parte del Dirty Suk Me ha gustado mucho Y ella 2019 Pues no ha sido un tema Que en... Maya tampoco Vuelto loco Pero eso es un resumen Un poquito del disco Personalmente Creo que Dirty Suk Este año Va a pegar un subido a un gordo Este álbum Creo que tampoco Lleva tanto fuera En cuanto se empieza a mover un poco Y empiece a Entrar un poquito En circulación Y a entrar en la carta De los restaurantes fuertes Se va a pegar Muchos temas de este disco Sinceramente El estaba esperando Me parece un tema espectacular Empacho también tiene Un... Una energía muy guapa Un flow distinto Zigzag muy bueno Reflejos para mí Es un tema que debería de tener Bastantes visitas Aunque Reflejos salió antes ¿Cuántos números tiene este tema? Tiene 68.000 visitas Está bien Son buenos números Pero me merece algún... Algún número más Coño Perdón por el ataque epiléptico Además con un videoclip Bien interpretado también El actoraje Se le da bien al Dirty Suk No sé Personalmente Pienso que Se le viene un futuro prometedor Al Dirty Suk Además Es un chaval majo Se le ve... Además No sé Le veo con Cualidades De irse Bastante viral Igual debería practicar Un poquito El formato Tik Tok No sé si lo tiene Aunque entiendo Que a muchos artistas No le molan Pero creo que es un Un buen método También de Publicitar tu música Y creo que a mucha gente Le molaría lo que hace El Dirty Suk Pero bueno Tampoco soy aquí El manager y AR de nadie Pero yo creo que El Dirty Suk En cuanto Eso En cuanto a la peña Empieza a tenerle un poquito Y se escucha un par de cosas Pienso sinceramente Que se va a ir bastante Viralín Así que nada chavales Pido perdón también Por tardar tanto Están saliendo Estos meses Mucha música Me satura Y ya veis En grabar O sea Lo que tarda en grabar un álbum Es lo que tarda en grabar 12 reacciones Entonces necesito Un poquito más de tiempo Y un poquito de tal Pero bueno Lo he dicho Siempre que me pidáis algo y tal Intentaré traerlo Sea pronto o tarde Estamos también con Twitch Estamos ahora mismo en directo Llevamos 4 horas y pico en directo Hemos reaccionado más álbum Más canciones Estamos aquí de chill Y me va a dar tiempo A reaccionar más cosas Y a traer las cosas pronto Así que nada chavales Lo he dicho Muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya molado Al Dirty Shook Brother Espero que te haya molado A ti también Mucha suerte en el bolo del domingo No voy a poder ir Lastimablemente Porque no O sea Esto está vacío Esto está vacío No vamos pa' más Pero pronto Fijo que Seguro que hace algún festival Y alguna movida más Y nos vemos pronto Bro La verdad Tengo bastante ganas de conocerla Porque es un chaval de puta madre Así que nada Los que podáis ir Ir a su concierto Que seguro que está de puta madre Y nada chavales Si os ha molado Lo he dicho Like, suscripción, comentarios Seguidme en mis redes sociales Al Dirty Shook También que es un duro De los duros De los duros De los duros Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Os mando un besito Y antes de irnos Dímelo 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 Y antes de irnos Y antes de irnos Y antes de irnos Que no Que ahora se calma Nos vemos gente Sois los mejores Sois los duros Nos vemos Chao, chao, chao